Una información de último momento antes de irnos al corte. Bueno, ¿se acuerdan la semana pasada que hubo un accidente muy grave en Barrio Las Palmas donde un chofer de Coniferal atropelló a un motociclista quien está internado en grave estado, continúa en estado crítico? Bueno, lo han detenido. Pero el dato que le sigue a esto es que se trataría del mismo que arrolló... ¿Se acuerdan la garita en 24 de septiembre, en el puente de 24 de septiembre? En el mes de mayo, este video que estamos observando aquí. Estaban los policías, claro. Bueno, este video se había viralizado en el mes de mayo pasado. ¿Por qué? Porque un chofer también de Coniferal se había como desviado, no sabíamos por qué ni motivo, y había atropellado esta garita donde estaban los policías que también resultaron con heridas varias, pero que finalmente quedaron fuera de peligro. Bueno, ¿se acuerdan que hicimos nota? Preguntamos porque no sabíamos en qué había quedado esta situación. Si es que se había descompuesto o qué había ocurrido con este chofer de Coniferal. Bueno, se trataría del mismo... ¿El mismo chofer? Claro, que arrolló al motociclista en Barrio Las Palmas. Vamos a continuar investigando al respecto para saber si se trata de la misma persona o no, pero en un comienzo se está informando que sería la misma persona, es decir, el mismo chofer de Coniferal. En aquel momento veíamos en el video una mujer policía, una chica se salvó de milagro porque junto se tiró para la vereda. Y bueno, y ahora el mismo... Ahora me confirman que es el mismo, es decir, es el mismo, lo está confirmando el fiscal, es el mismo chofer, es decir, el mismo chofer que atropelló este gazebo donde estaban los dos policías haciendo los controles en la 24 de septiembre, en el mes de mayo, bueno, es el mismo que atropelló, que huyó y que, bueno, envistió a este motociclista en Barrio Las Palmas, este motociclista que está también en estado crítico, internado. La verdad que, ¿qué pasa acá? O sea, ¿cómo no lo han desafectado? Estaba usando el celular, es una pregunta, ¿no? Nosotros le preguntamos en ese momento, ¿se acuerdan que hablamos por teléfono y preguntamos? Justamente hablamos con uno de los encargados. No, con el encargado de comunicación de la empresa Coniferal. Y que le preguntábamos... Y dijo que era un chofer excelente. Es que era excelente, que nunca había tenido ningún problema. Preguntábamos si había tenido a lo mejor una baja en el azúcar, a lo mejor alguna descompensación, a lo mejor la utilización o el mal uso del celular al volante. No nos supieron explicar por qué, después como que quedó ese tema como relegado y ahora... Y una de las causas de ese día del puente, hablábamos del sol, ¿viste? Justo estaba una hora clave que eran las 9 de la mañana, apenas arrancó el show y se podría haber encandilado con el sol. Y contestó a esta persona que habló con nosotros de comunicación de Coniferal. Dijo, no, porque todos los días pasa a la misma hora. Por el mismo lugar, a la misma hora. Se estaría acostumbrado a manejar en ese lugar, digamos, enfrentar el sol, etcétera, etcétera. Evidentemente algún problema tiene este hombre y seguramente en las próximas horas, tanto la municipalidad como los encargados de Coniferal van a tener que salir a dar una explicación de por qué siguió manejando o qué tipo de controles también se le hacen a los choferes para estar al volante. Porque evidentemente los dos casos fueron muy graves y los dos, uno puede ser trágico y ese también podría haberlo sido. Exactamente. Terrible. Bueno, con esta info de último momento nos vamos al segundo corte del show.